Ya tengo el audio, así que vamos a ver. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, de Matías Lascano. Estoy tocada por el Señor. Así me decían. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado. Y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos respiratorios. Vamos a tener que cerrar esa casa. Aquí no está Dios, Padre. Esto es una cárcel. Si usted nos eche de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que ustedes son delincuentes? Yo sé algo más que usted. Yo sé más que usted. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Yo soy la iglesia! Yo sabía que es tuyo pasar. Te lo dije, silva, cien veces. ¡Ladro penitencia! ¡Amen! Esto fue el tráiler. Y como que... ¿Ustedes están a conversar conmigo antes de ver el tema? Nos faltó un remate para el tráiler, ¿cachairo? Entonces uno queda como... ¡Ah! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay una escena de Sandokan. ¡Hombre, güey! A ver... La primera, no, pero... ¡No lo pide ganar de lanzanero! Pero el doblaje es tan malo que... Estamos hablando de una persona que... Que según aparecía en internet de limpia... Limpia baños... A... Actor... De cine, por ejemplo, ¿ya? Pero... Pero claro, analizando este audio que es tan pequeño, pero no entrega tanto a la vez. Se nota que es una... Una secuencia... Súper fingida. Súper fingida. Y de hecho es única porque la intención interpretativa del actor, en este caso, para gestionar, para crear este personaje... Es tan mala que al final te da risa, y te da risa porque es única, no es tan común. De hecho, no la compras. ¿Por qué no sale la conversa conmigo? ¿Por qué no sale la conversa conmigo? Voy a hacerlo un poquito para atrás. ¿Por qué no sale la conversa conmigo? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿cachai o no? Entonces, es tan malo... Es tan malo, pero claro... Hacer un personaje a veces es tan malo, pero lo malo que es, a veces uno crea situaciones únicas. Así que, por este lado y en ese sentido, es un personaje único. Y también, acceso, o acceso creo que se llama la hora, que por ahí estuvieron promocionando acerca de Sandokan. Y lamentablemente no está en internet disponible, pero se trataba de relatar la vida de Sandokan desde que vendía comercio ambulante, producto de una importadora, hasta lo que pasó por el cename y cosas así. Y todo el tema de sexual íntimo. Pero lamentablemente ese relato ya no está disponible en internet, pero era bueno seguir teniendo este personaje... ¿Quieres estar en la conversa conmigo? Este personaje que te habla así, así medio malo, Curita Matías Lascano. ¿Qué? ¿Usted cree que hay de cuidar, Matías Lascano, Saizo, Marciano? No. No. Yo creo que el alma del Padre anda dando vueltas por acá, por los pecados que cometió. Pero lo bueno es que lo tiene usted y lo tiene a mí, para dar fe de su gracia. Porque él era un hombre bueno. Sí. Era un hombre muy bueno, era un santo. Sí, un santo. Una hija. Sí, una persona del Señor. Era una hija. Una hija. Una hija. Ya. Yo a Curita Matías Lascano. Yo voy a contarle una cosa. A Curita Matías Lascano fue mi primer hombre. Fue el primer hombre con el que yo hice nada. El primer hombre que yo amé así, con locura, con locura, con locura. Máximo así, llegar al punto máximo de enamor fue con el Curita Matías Lascano. Y ahora ya no está conmigo. Yo me fui la primera persona que yo doy la relación sexual, tanto analmente. La primera vez le sució en el pen y me enseñó la gracia del Señor. Me decía que yo cuando me tragara el semen, yo iba a llegar directamente al cielo. Porque cualquier hombre del Señor tiene el semen bendito. Porque el semen viene de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la vida, porque la Virgen María a las finales ella también la construyó desde el semen. ¿Usted cuándo fue la última vez que eyaculó? ¿Ah? ¿Ha tenido relaciones sexuales conmigo? ¿Ha penetrado en la mente? ¿Es bonito? ¿Es eso? Oye, yo no soy homosexual, yo tengo una vida normal, yo tengo relaciones con mujeres. Igual a veces me siento en pecado con la prostituta y todo eso, pero yo cuando estaba con la oscuridad, yo nunca me sentía en pecado. Porque esos nombres del Señor y todo lo que sale de ellos los fluidos son del Señor. ¿Cierto? Alabado sea nuestro Señor. Amén. ¿Sabes qué? Conozco unos niños... Son más chicos que yo, pero... Me gustaría tener relaciones sexuales con unos niños que yo conozco. Espérate, espérate, espérate. Pero claro, hablando pura weá y de repente... De repente te sale la pregunta culida así, de una weá. Hablando cualquier weá. Y de repente... ¿Usted cuándo fue la última vez que eyaculó? ¿Tú crees que aguanta responder esa weá? Sí. No, 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 no. Ah, ya está y no va a llorar. No, pero esto seguía. Dó el ajedemía. es como tan simple tan humilde pero tan mal interpretado yo los vi llegar en el auto negro curita para tirar las cano en el auto negro curita Cuando lo recogían del hogar, con la involucración de la palabra de Dios, decía el serponder Jesucristo de la Biblia, cuando en la oscuridad lo acogían. En el extremo motor en la oscuridad, se tocaban los criminales, se identificaban la transformación, outra transformación, ellos mismos desaciataban la infección. Claramente se veían cuando el pecho soviaban apagaciones... ...el apagaciones de ideas de la operación de la operación de las operaciones... No sabía que la operación no iba a pasarla, sino que dijo que la operación no iba a pasar... ...el apagaciones de las personas que no la iba a pasar, que lo esperas, que te quedo con esta mierda de cazos! ¡No sabía que estuviera a portarte los dejecados diez veces! ¡Gracias! 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 no olvidar a mí en el caso de la gente, ojalá amarilla, del triste y pesadísima, al resumirlo, bajando a mantenerse. No podemos encontrar ahí en la farmacia, en el futuro, o la anteciencia. Pero otra cosa que es muy importante, cuando ustedes, que en el momento, realmente por accidente, ustedes tienen acceso a alguna dimigracia, que los juegos no los vayan a consumir, y si los consumen, no las meten para el juego, porque no se los pueden culiar. Claro, ojo por ojo, como lo hicieron ellos, les va a pasar. Claro, se los van a culiar, se los bien culiados. Ya, ya, ya. Lo estoy apartado. Es el mejor consejo que hay en la farmacia, y si los consumen, no las meten para el juego, porque no se los pueden culiar a todos. Es el mejor consejo que hay, güey, ¿ah? Es que si no se los pueden culiar solo, a todos. No es chiste. Como pecas, paga. Oye, interpretación culiada, güey. Es que da risa a la güey, güey. Da risa a la güey, güey. Pero es que está, el tono, curio, ¿ya te acostumbraste al tono? Ajá, al tono de osculio, así que te ayuda para progresar en la vida. Y hay que decirle al curita María del Lascano que ya está progresando. Pero, chucha, la güey, la güey, la güey, la güey buena, güey. A ver si puedo encontrar algo más por acá. Es que esta güey está mejor que la película, güey. Como, chucha, nadie grabó esta güey, güey. Como, mierda, nadie grabó esta güey. Oye, oye, la güey apulenta, güey. Como nadie grabó esta güey, güey. Ah, por la re mierda, güey. No, no, no. Quizá te podría robar, no, no. Quizá te podría engañar, no, no. Quizá te podría escuchar, güey. Oye, le hiciste, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Ay, qué miedo! No, así, igual a la gente te puede dormir. No, no, no. Inmediatamente, una media de cada un levantamiento, La hue Вот. La hueacito. Oye. Oye. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. Este es un sandokan un poco más agresivo que de besos anteriores. Este es un poco más agresivo, un poco más violento. Es como que si no tiene sus pastillas al día, llega a sacar espuma de la boca. Es un sandokan un poco más descontrolado. Cállate, cállate. Mira, el sandokan un poco más descontrolado. Así fue, curita Matías Lascano. Yo estaba en la iglesia y cuando estaba el curita yo estaba contento. La verdad es que el curita Matías Lascano me mostró la gracia del Señor. Y la verdad es que el curita Matías Lascano yo lo reconozco desde hace varios años. Yo me he dedicado al comercio ambulante como hace 5 o 6 años atrás. Pero gracias a la obra y a toda la iglesia del curita Matías Lascano yo... Así habla esta persona, pues entonces es muy entretenido verlo en una presentación en vivo. Que se llama Acceso. No hay mucho registro, pero es básicamente un relato de la historia de vida de Sandokan. Y es lamentable que no esté disponible para que todos tengan acceso a esos registros, a esa obra, a esos detalles. A ese trabajo, en definitiva. Me hubiese gustado. De hecho, me gustaría porque todavía es posible que nuestro querido actor de Sandokan, en la película del club, relate, cree, un registro similar. Y que lo comparta. Incluso grabándolo con el propio celular del, ¿verdad? ¿Qué cuesta en estos días? No cuesta nada, ¿verdad? Que se grabe con el propio celular del, ¿verdad? Y que lo suba al Facebook, por ejemplo. O que lo suba a Internet, a una plataforma de video, a donde quiera. Incluso en Twitter, ¿verdad? Pero que lo suba, ¿verdad? Y que empiece a hablar así como... Sandokan. O también así como un Sandokan controlado. Un Sandokan controlado que dice... No, yo necesito anfetamina, clorazepam, acido, 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 acido. Y todas esas cosas. Y que de repente empiece a desactarse porque le faltan las dosis de pastillas diarias, ¿ah? Y que no se las tomen otras personas porque se los pueden culeárselos. ¿Ah? Y se los van a culeárselos bien culeados. No lo mezclen con alcohol. Ja, ja, ja.